Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, bueno, menudo veranito de infidelidades llevamos, ¿eh? Entre Rauw Alejandro y Jamia, que ya no saben con quién emparejarles. De verdad, porque es que vamos, yo creo que la han emparejado ya hasta con la frutera de la esquina. Y bueno, pues ahora Julio Iglesias Jr., que por lo visto, pues Vivir y Doménico, que es su expareja, pues está bastante dolida. Está bastante dolida porque, bueno, pues ha explicado que ella cree, pues que tiene más cuernos que un saco de caracoles. Ha reconocido que le echa de menos, porque lo ha reconocido que le echa de menos y tal, pero que ella piensa que tiene cuernos. Y que, porque ya sabéis que ahora Julio José Iglesias tiene una pareja. O sea, él ahora está con Ariadna Romero. Y entonces han hecho alarde de su amor y todo en las redes sociales como no podría ser de otra manera. Diciendo que se quieren muchísimo y todas estas cosas, ¿no? Te quiero mi amor, eres mi vida y todo eso. Y fotos de besitos en blanco y negro, que siempre es más, ¿no? Blanco y negro siempre es como más romántico. Y, bueno, pues qué pasa, que Vivi y Doménico ha dicho, pues menudo falso eres, cariño. ¿Vale? Porque tú a mí me los has puesto. Estoy, vamos, segurísima. Entonces, vamos a leer una noticia de aquí del Tiki Takas. Dice, Vivi y Doménico carga contra Julio José Iglesias e insinúa que el cantante le fue infiel. La modelo italiana pareja del hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Pressler hasta hace poco se ha mostrado muy afectada y enfadada por su nueva relación. Dice, Líos en el paraíso. Parece que no todos los hijos de Isabel Pressler pueden tener una historia con final feliz como la de Tamara Falcó e Íñigo Nieva. El último de ellos en protagonizar una polémica en lo sentimental es el mayor de todos sus vástagos, Julio José Iglesias. Tras su divorcio con Charisse Berjaer, quien recientemente anunció que estaba embarazada de cinco meses, el hijo de Julio Iglesias anunció que había encontrado de nuevo el amor al lado de la modelo Vivi y Doménico. Un romance que apenas duró un año y luego del que solo dos meses después el cantante ha presentado a su novia Ariadna Romero. Pero la relación anterior no debió de acabar de forma muy idílica, así al menos se desprende de las palabras de la maniquí italiana. Esto de la maniquí, yo sé que modelo también se puede decir maniquí, pero a mí esto de maniquí me recuerda a los maniquís estos de ropa que hay ahí detrás de los escaparates que les ponen ahí las prendas y se quedan así. Que me da un mal rollo esto de maniquí. La maniquí italiana, quien se ha despachado a gusto con su ex y ha dejado caer sobre él la sospecha de la infidelidad. Anda que le importa mucho a Julito que le digan que es un ponecuernos. Anda que le molesta mucho a Julito. La modelo Estalla, dice aquí, tuvimos una pelea muy fuerte. Yo me fui de casa y una semana después me mandaron las imágenes de él con esta chica con la que está ahora, con Ariadna. Mira, ha contado la modelo en un programa de televisión que yo si no me equivoco, esto fue en Antena 3. Habíamos tenido otras discusiones pero normales de pareja. Esta fue muy fuerte porque yo me puse enferma y él se fue de fiesta. Yo es que esta, de verdad, esto es como Tamara Falco. De verdad cariño mío, mira por dónde. La hermana, mira, todo queda en familia. De verdad, es como Tamara Falco. Es que me ha sido infiel y no le voy a perdonar. Vamos, es que no lo dudo ni un segundo en el metaverso. Y mira por dónde, ala, uno o dos meses más tarde ya le había perdonado. Pero que eso no me importa, que tú puedes perdonar en la vida lo que te dé la gana, de verdad. Si es que no es eso. Es el tema de que ya sabéis de qué pie coge a esta gente. Ya sabéis en qué mundo se mueven. El mundo de la fiesta, el mundo de... Jolín, tío, por favor, que este chaval es que no se molestó ni siquiera, ni lo más mínimo, en disimular. Es que se lo puso ahí bien puestos y es que no se molestó ni siquiera en esconderse un poquito. Es que fue en medio de un festival. Íñigo, me refiero, fue en medio de un festival y el tío comiéndose los morros. Y además que habían, habían así, no había solo una infidelidad, habían varias. Entonces, quiero decirte, claro, hasta qué punto ahí puedes decir, cariño, ha sido un resbalón, ha sido una piedra en el camino. Ostras, no, es que una tras otra, ¿sabes lo que te digo? Entonces, y con Julio José Iglesias, pues pasa lo mismo. O sea, el muchacho siempre se le ha conocido su fama de, pues bueno, de mujeriego, de fiestero, etc. Y nunca ha tenido muy, muy, o sea, digamos, nunca ha sido considerado fiel esta persona, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es un poco ahí como que tú ya te lo ves venir, ¿no? O sea, cuando estás con una persona así, yo es que no sé, yo a veces flipo, ¿no? Es como que me ha puesto los cuernos y dices, sí, yo no dudo que te duela. Pero no es aquello que digas, hostia, me ha pillado, que no sé de dónde me ha venido. ¿Sabes lo que te digo? No, sí, sí lo sabes, sí lo sabes, sí sabes de dónde te venía. Es como Lucía con el lobo, o sea, de verdad, por favor. ¡Hombre! ¿Qué pasa que al lobo le pasa una cosa extraña? Y es que este muchacho, si no le pone los cuernos a Lucía delante de toda España, como que no le da morbo. ¿Sabes? Es como, pues yo para poner los cuernos sin que nadie me vea, pues no soy infiel. ¿Sabes? No, no, de verdad, es una cosa. En fin, que según ella dice que se puso enferma, ¿vale? Ella estaba enferma, habían discutido y tal, y él coge y se va de fiesta. Que qué detalle también por parte de Julito, ¿no? En lugar de quedarse cuidando a su pareja, pues se va el señor de fiesta. Y dice, no lo entendí, pensé que se quedaría a cuidarme, a mimarme, sí, a mimarte, a ti, ¿no? A otra, a lo mejor, sí, a ti, ¿no, cariño mío? Me enfadé mucho y me fui a México para estar con mi familia y mis amigos. Pensé que vendría a por mí, que hablaríamos y lo solucionaríamos. Yo estaba muy triste. Pero Julio José no fue, y no solo eso, sino que empezaba a salir con esta chica que luego presentaría como su nueva pareja. Me enviaron unas fotos en las que él aparecía con esta chica a la salida de un restaurante cogidos de la mano. Se tomaron una semana después de que yo me fuera de su casa. Y eso no es todo. No llegamos a hablar de lo sucedido. Él no me ha dado explicaciones, no me ha pedido perdón, ni se ha despedido. Nada. Pues cariño, porque ella estaba con ella. Y es que, y si no estaba con ella, pues da igual. Si no estaba con ella, pues seguro que a ella le dijo que estaba soltero, que ella no estaba contigo. Es que tú te crees que está él preocupado, mujer de Dios. De verdad, dejad de sufrir por este tipo de tíos. Tú fíjate, tú fíjate para qué quiere este señor a las mujeres, que parece que las colecciona. Pero es que aparte, presuntamente, ¿vale? Presuntamente, porque esta es mi opinión y no tiene por qué ser la verdad absoluta. Pero este hombre parece que quiere a las mujeres para sacar portadas en el hola. Te lo digo en serio, o sea, portada de Lola. Y dice, fue el pasado octubre cuando Julio la presentaba en Hola. Arriba una imagen del archivo de ese momento. Y contaban cómo se habían conocido, ¿no? Nos conocimos en Miami a través de unos amigos de mi primo Álvaro. Estuvimos unos meses saliendo en grupo hasta que me animé a pedirle que quedáramos a solas. Y tuve la gran fortuna de que me dijera que sí. Vivi ha llegado a mi vida en el momento justo. Me gustaría que esto fuera algo definitivo porque ella me da lo que necesito. O sea, estamos hablando de una mujer a la cual ha abandonado mientras estaba enferma, ¿vale? Se ha ido de fiesta y se ha liado con otra chica, ¿vale? Y al poco tiempo ya está presentando en otra portada a su nueva novia, ¿vale? Y estaba diciendo que la anterior, que le daba todo lo que necesitaba, que no sé qué. Escúchame, que sí, que tú puedes cometer un error de estar con una persona que crees que te llena y luego en el fondo, pues no. Y puedes cometer el error de presentarla en el Hola, pero es que este señor comete un error todos los meses. Quiero decirte, o sea, es que es como... O sea, ¿cómo puedes presentar? ¿Cómo puedes hacer esto? De verdad, ¿cómo puedes conocer a una persona? Convencerla de que es la mujer de tu vida y utilizarla para hacer una portada de Lola, ¿sabes? Y luego, si te he visto no me acuerdo. Es que me parece muy fuerte. Y es que yo no sé qué pensaréis, ¿vale? Pero a mí me da la sensación de que de esa familia Enrique ha sido el único como que se ha desmarcado. ¿Sabéis? O sea, no me extraña que el muchacho no quiera ir a las bodas de sus hermanos o no quiera ir... Bueno, no quiera este tipo de eventos y tal. O sea, Enrique vive con Kurnikova desde hace un montón de años. Los hermanos son felices juntos, llevan una vida tranquila y él vive de su trabajo. ¿Sabes? Él vive de su trabajo y es como que en eso es muy diferente a sus hermanos. Los cuales han estado viviendo constantemente de las portadas de las revistas. Y a Enrique se le nota como que es... O sea, yo ya no te digo ni que cante bien ni que cante mal, que me guste más o menos. Pero el chaval dijo yo me quiero dedicar a la música y es a lo que se ha dedicado todo este tiempo y es de lo que vive. ¿Sabes? O sea, y yo veo a sus hermanos y es como que protagonizando portadas, aquí y allá, este chico, Julio José Iglesias, ¿qué ha hecho en su vida? No sé, que a lo mejor me equivoco yo y tiene otras cosas y tiene empresas y tiene historias y el chico tal. Pero yo lo recuerdo en televisión, yendo de plato por plato de televisión a los diferentes programas de las diferentes cadenas, programas del corazón, que le molestaba mucho que le preguntasen sobre su vida. Pero luego en el fondo era de lo que vivía porque no trabajaba en nada más. De portada en portada y tiro porque me toca, ¿no? Vale, pues estupendo. Bueno, en fin, gente, oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios a ver qué pensáis. ¿A vosotros os cae bien Julio José Iglesias? Comentadme, comentadme a ver qué os parece. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal. Os mando un abrazo, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!